El mundo en el que crecerá tu bebé Hoy presentamos los colores En la naturaleza encontramos todos los colores ¿Qué mejor manera de enseñarle a tu bebé desde temprana edad a ser amigo de la naturaleza y aprenderse los colores que por medio de las frutas y las flores? Aprovecha para tomar un paseo y visita con tu bebé un campo de flores, un jardín o un parque en donde puedas enseñarle los colores y el cuidado de las plantas Intenta visitar varias veces el mismo lugar para que pueda ir relacionando los colores con las mismas plantas Los lugares naturales estimulan su imaginación y su alegría Posteriormente puedes practicar con objetos o frutas de colores que hay en casa para reforzar el aprendizaje No te desesperes si lleva mucho tiempo para que lo repita Continúa compartiendo con él estas expediciones Porque aunque no lo procese rápidamente, él estará absorbiendo toda la información y le será mucho más fácil aprenderlos Sentir la naturaleza por primera vez es un motivo de amor para cambiar el mundo BioBaby, el mayor número de materiales biodegradables, el mayor número de materiales sustentables